Saludos amigos de CrossRage, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde los Estados Unidos, donde el mando norteamericano de defensa aeroespacial ha detectado dos bombarderos rusos cerca de las fronteras de Estados Unidos y Canadá. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y desahorao. Empecemos. Un mando militar estadounidense informó haber detectado dos bombarderos supersónicos de Rusia cerca de las fronteras de Canadá y Estados Unidos. El mando norteamericano de defensa aeroespacial NORAD, por sus siglas en inglés, aseveró que sus fuerzas avistaron dos bombarderos supersónicos Tupolev Tu-160 de Rusia ingresando a la zona de identificación de defensa aérea de Canadá. A su vez, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que dos de sus Tu-160 realizaron vuelos rutinarios de patrulla sobre las aguas neutrales del océano Ártico, así como los mares de Barents y Noruega. El Ártico es una zona de suma importancia por sus grandes reservas de gas y petróleo, así como por ser muy estratégica para Moscú y el occidente, en particular tras el deterioro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y la Unión Europea a raíz de los conflictos en el este de Ucrania, entre otros. La cartera rusa también especificó que los vuelos duraron 16 horas en total con reabastecimiento de combustible en el aire, enfatizando que se realizaron en conformidad con las normas internacionales del uso del espacio aéreo respetando en todo momento las fronteras de otros estados. A pesar de que ambos aviones permanecieron en el espacio aéreo internacional, el comandante del NORAD, el general estadounidense Terence O'Sheneshi, condenó los vuelos tachándolos de agresivos. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realiza vuelos regulares a lo largo de la frontera occidental y suroriental de Rusia, especialmente cerca de Crimea, ignorando las protestas de Moscú. En este sentido, los aviones rusos interceptaron en varias veces los bombarderos estratégicos estadounidenses B-52H que se acercaban al cielo de su país. De acuerdo con la información que te he presentado, ¿estás de acuerdo con la realización de vuelos rutinarios de bombarderos estratégicos sobre aguas neutrales? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.